¿Puedes explicar un poco cómo te sentís hoy? Mira, yo te voy a decir, soy un viejo amigo de Raúl desde hace más de 40 años. Desde las tres tristes tigres. Esa es la que yo vi en su estreno y sobre la que escribí en Santiago en el año ya no recuerdo cuál. Nos veíamos casi todos los domingos en Belville. Es un viejo amigo, lo quiero mucho, lo admiré casi cada tiempo más. Mi admiración fue creciendo con el tiempo. Creo que es uno de los grandes creadores, no solo del cine latinoamericano, yo creo que del cine contemporáneo. Es un gran creador, es un hombre de una enorme fantasía. Aquí dicen que es una fantasía latinoamericana. Yo no recuerdo que aburre tanto esa fantasía en ninguna parte. Existe en Latinoamérica, existe en Islandia y existe en China y está bien que exista en un chileno francés. Raúl. Un gran inventor, gran inventor, enseguida cada película era un experimento nuevo. Variaba todo el tiempo y se proponía siempre una tarea diferente y salía bien. Así que bueno, tengo una gran admiración, un gran afecto y es un día muy triste para mí. Es un gran amigo perdido. Bueno, muchas gracias.